La morita también. Usted, señor, aprendió inglés. Seguramente estuvo de mojado en mi país, ¿verdad? Ok, no problema. Espera, ya estás aquí en Tricolanda, no problema. Ok, le invertiste un 20 barros para comprar un DVD pirata de Open English. ¿Sabes qué? Bueno, pude darme cuenta que varios de ustedes aprovecharon el intermedio para ir a comprar su sopa marucha, su sacahuil... ¿Cómo pueden comer eso? Su caguama al tiempo en bolsa con popote. ¿Sabes qué? I love it. Sí. Aparte también venden pulque aquí. No, mejor se los voy a decir yo. ¿Saben quién va a pagar el puro? ¡Ustedes, culeros! Yes. Ni, madre, nosotros no vamos a dar nada. Ah, yes, you will. Y de eso me voy a encargar ahorita mismo. Ya verás. Por esa puerta... Arrídense, muchachos. Me voy a ganar un chingadazo. Por esa puerta van a entrar agentes de migración y van a pasar a cada una de sus butacas a recogerles sus pinchurientos y devaluados pesitos. Ok. A ver, a ver, a ver. Vámonos respetando que estamos en México. Ah, yes, yes. Ya me di cuenta. Ricky, riquillo. Caralillo. No te contesto, vos te mereces. Yo no sé cómo se diga en inglés chingas a tu madre. Así, vamos a ver, pincha y el pito. ¡No eres tu perro, rey! Mi, mi, mi. Tú no te metas. ¡Bien, bien, bien, bien! Voy a darle buena parte. Se trata de que no pase lo de los debates pasados. A ver, ¿están listos para este nuevo debate? Sí. Entonces, ¡A sus lugares! ¡Sablo! Les voy a suplicar, señores, que en esta ocasión no caigan en sus guerras y en los golpes bajos de las agresiones. Esa cosa que traen ustedes siempre. Él empezó. ¿Yo? Tú empezaste hace 12 años. Así es, Andrés Manuel. Mira, pendejo. Tú hace 12 años, apenitas, ibas naciendo, te escapaste del preservativo. Eres un bispermilla, pero de marzo. Me ha dejado de desalificarse, señores. Es que este mar de mafiosillos, purares, no quieren creer que en una de estas van a voltar a chigre. ¿Cuál chigre? El único animal que anda fuendo eres tú. Sí, mejor agárrate bien de tu andalera y que te pasen los calmantes. Si yo con mi amlodipino lo tengo suficiente, pero esa amlodipina tiene efectos secundarios. Provoca que hable... ...como el medio. Yo te recomiendo mejor una dosis de nitrocin. Mira, otra vez, no te contesto, como te mereces, porque... ...como te mereces, porque no se me llevo, pues llevarte ya. Bueno, ya, ya vas, la dejen de atacarme, por favor, ya. ¿Quieres atacarnos, güey? No. Es una estrategia para subir en las encuestas y serme la víctima. A ver, ¿cuál víctima? Vamos a aclarar las cosas. ¿Mentiste el titular de Andrés? Sí. ¿Vendiste una nave militar? Sí. ¿Tienes forma de acreditar tu forma de vida? No. ¿Teciste prender cuando estabas a la cierta? Sí. Yo no entiendo por qué la hacen tanto de tos por una nave industrial de mugrosos 54 millones de pesos. ¿Saben cuánto ganó José José con la nave de Lodino? Sí, pero se lo chupó todo. Sí. Y a él le ponía tratamiento que ella se lo también se lo había chupado todo. Sí. Sí, 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 sí. ¿En un libro? ¿En un libro? ¿En un libro? Esas encuestas están más maquilladas que pinche mí. No me entiendo. No estaré maquillado, pero para decir pendejadas tú te pintas solo. No te necesitas nomás andar cortando manos. ¡Dávenme! ¡Dávenme! No, si sí te creo que seas capaz de cortar cosas. A Monterrey le cortaste la luz, el labio. Imagínense si este señor gana, que prometió cortarle la mano a los delincuentes, imagínense si salen a pistear y el hombre si quiere bajar a ser pipi, le va a querer cortar la pistola, la pistola. Ahorita me supo por la cosa. ¡Cach cara! ¡Ahorita! ¡Orden! ¡Oden! ¡Pinche la luz! ¡Orden! ¡Oden! ¡Orden! ¡Pinche la luz! ¡Suscríbete al canal!